Querétaro y América disputan por adelantado su partido de la jornada 16 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Este martes 23 de agosto los Gallos reciben a las Águilas en la corregidora, en juego a celebrarse en punto de las 21.05 horas del tiempo de México. Ambos equipos llegan con triunfo del fin de semana. Los dirigidos por Mauro Gerg se impusieron 2-0 a Tijuana, sumando de a 3 por primera vez en el torneo. Por otro lado, los de Fernando Ortiz aplastaron por goleada histórica de 7-0 a Cruz Azul en el Clásico Joven. La transmisión estará disponible en los canales de Fox Sports Premium y por internet en marca claro. El cuadro azul crema llega en el cuarto lugar de la tabla general con 16 puntos. Y al América viaja a Querétaro con bajas sensibles como Jürgen Damm, Néstor Araujo y otros jugadores importantes, esto no le resta importancia al encuentro. Te agradezco mucho, crack, por ver el video. Nos vemos en el siguiente.